Muy malo, perdón porque he estado trabajando muchísimo con la voz en esta semana. No está bien para decir la poesía, pero es tanta la alegría estar aquí que no importa qué soy yo mismo. Quisiera decir muy poquitos, pero contar un poquito, siquiera de algunos. Entre las homologías, hombre-universo, Mircea Eliade, en su libro Los Sagrados y los Profanos, dice que cuando uno respira está como tejiendo algo, que la respiración se parece al tejido. No me sé mucho el cuero, entonces, es muy decir. Y tomé un verso de Rilke que dice, respirar, oh invisible poema. Cuando respiro, dejo un astro en mi sangre. Cuando respiro, como hila la araña en su madeja, voy de la nube hacia el canumo blanco y al fluir en la onda de los años dios, ama del hielo, salvo los hilares del agua entre mis hilos. Aún llevada por las mareas del viento solar, salgo a buscar mi estrella madre al tantear los anjeos elementales del aire. Un cúmulo globular me deja en el centro de su aura, fulguro al descifrar los frágiles oros del mandala. Al llegar a la madre, a su más escondida verignidad, en el ala de su ermita pulso el melodio sencillo de la luz. La onda me vuelve a las regiones de la hoja del yalumo y envuelve ahí el nuevo hilo. Como la araña vigila cada una de las cebras de su tejido, yo reposo en mi tela. Cuando respiro, memorizo esa antigua costumbre de enhebrar soles a la sangre. Irán de la párvula unos planallamas en el telar del armonio al alivio más amoroso del aire. ¡Gracias!